Muchas gracias, muchas gracias por permanecer aquí en Sexo con Roberta, pero sobre todo por todas esas preguntas que nos haces llegar. Recuerda nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, también a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina y bueno, por supuesto, a través de nuestra página Sexo con Roberta. Yo te pido, toma tu móvil, búscanos en Facebook Sexo con Roberta, da me gusta y comparte nuestra página, que nuestra mejor intención es tener un puente de comunicación donde podamos leer todos tus comentarios. Y bueno, para mí me encanta leerlos en mi perfil, pero también extraño leerlos en nuestra fanpage, entonces ve, búscanos Sexo con Roberta, que ahí estamos también compartiendo contigo información muy interesante sobre sexualidad. Y claro, leyendo tus preguntas, a las cuales en este mismo momento nos vamos a abocar. La primera es de una mujer. Hola, estoy al borde de la desesperación, me gustaría, no sé, algún consejo. Mi novio me engañó y no sé cómo superar su infidelidad. Me siento terrible, eso ya tiene varios meses y creí que sí podría, pero no, aunque no me siento segura, siento que lo volverá a hacer. ¿Cómo hago para volver a confiar? Caray, ahora, tema casi diario de consulta, al menos para mí ese es un tema que todos los días tengo en el consultorio. Mira, no es tan sencillo porque de verdad, de verdad, siempre decimos que no hay recetas de cocina, pues este es el peor, no hay recetas de cocina, porque tiene que ver con una confianza vulnerable, vulnerada, tiene que ver con si ya tú pudiste de alguna forma sacar todo lo que está dentro de ti, si sigues enojada, si tienes rollos adentro, no encima de él, no contra él, sino irte a una terapia, vénganse con Roberta, platiquen un rato, saquen todo, ese veneno de su sistema y después tú misma irás encontrando la forma, más bien, vas a ir decidiendo si quieres o no continuar con esa relación, porque si algo dentro de ti te dice que eso va a volver a pasar, pues tienes que creer en ti. Yo confío mucho en mi instinto, en ese sentido, aunque me costó mucho trabajo, porque la confianza no se trata de confiar en el otro, se trata de confiar primero que nada en ti, en lo que tú estás percibiendo, pero para que puedas entender tu percepción tienes que limpiarla un poco, porque está muy llena y muy contaminada de emociones viejas, de experiencias antiguas, de pensamientos y creencias erróneas, entonces hay que trabajar mucho con esa parte de la percepción para posteriormente ver si realmente yo puedo crear algo nuevo con esta persona o si ya es una relación que se terminó y lo que tengo que hacer es cerrarla. Y fíjate que esta parte donde tú hablas acerca de la historia personal, creo que esa es una situación que es totalmente trascendental, hay una parte de ti, de tu historia, que justo has hecho lo necesario o dejado de hacer en esta combinación con esta otra persona para que tanto tú puedas haber sido parte de esta misma actividad como él hacerlo. Entonces, los dos participamos de esto, venimos de una historia personal donde es importante sanarla, pero también es importante revalorar lo que hay dentro de la relación y decir, mira, hay los suficientes recursos para levantar otra vez esa estructura o, bueno, quizá es el momento para dejarlo. Quiero recalcar que una infidelidad no siempre significa terminar con la relación de pareja, sin embargo, por mi experiencia, siempre significa una oportunidad diagonal, una enorme necesidad de trabajarlo. Y no es nada más porque vayan conmigo que, por supuesto, mi teléfono es el 681-1993, pero no sé si coincidas conmigo desde ser terapeuta, que por supuesto que es un impacto tan fuerte, así lo estés viendo venir o no lo hayas visto venir, que se necesita recuperarlo. Totalmente. Con alguien tienes que compartirlo y trabajar. Tienes que trabajarlo, y no es con una cuata en el café, ni con tu mamá, porque no va por ahí la cosa. Sí tienes que ir con una persona, con un profesional del asunto que te enseñe, que te ayude, que te guíe, porque no es una cuestión fácil. Las infidelidades son de lo que más lastima, pero yo coincido contigo. Yo también creo que no siempre una infidelidad es un motivo de ruptura. Claro, yo tuve una pareja de muchos años que era un infiel compulsivo, y yo no lo quería ver, y cuando me di cuenta dije nada que hacer aquí, porque en realidad eso nunca iba, porque no era un asunto entre él y yo, era algo que él tenía. Y entonces yo no podía hacer absolutamente nada y ahí sí me tuve que retirar. Pero sin embargo he tenido otras relaciones en las que de una manera u otra ha habido algún tipo de infidelidad, más como circunstancial, y lo que hemos tenido que hacer es sentarnos y decir a ver qué pasó, qué está sucediendo entre tú y yo que se metió por aquí este ratoncito, ¿no? O sea, pon atención porque algo nos está diciendo algo, esto. Y sí, hay que revaluar las cosas, y si vale la pena, si tu relación ha sido buena, no cerrar la puerta porque sucedió algo así, ¿no? Y fíjate, donde tú hablas acerca de un análisis de conciencia y de, a veces, en serio, es poder ver qué es lo que no estamos aportando a esa relación y poder reconstruirlo, o finalmente reconstruirnos a nosotros y quizá decidir dejar, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante no pienses que solo por platicarlo a todo mundo, menos a tus amigas de tus papás, porque luego lo que pasa es que tienes que tragarte doble la historia, ¿no? Con la otra persona y con quien les platicaste. Entonces mi sugerencia es, por favor, acude con un especialista, con una persona que te pueda orientar, con quien puedas desahogarte, arreglar tus dudas, y que, bueno, ahí se va a quedar, ¿no? Como este proceso en la vida, y que no le tengas que estar dando vida, así como tú me lo dices, cierto número de meses después o cierto número de años después. Y es en serio. Yo les digo, fíjate que yo justo ayer estaba pensando, sin darme cuenta, las preguntas nos llegan nada más al programa, ¿no? Pero ayer me estaba dando cuenta, todas las consultas que tuve tenían que ver con tema de infidelidad. Entonces, es un tema muy, muy recurrente a cualquier edad, en cualquier situación. Entonces, acude con un especialista que te digo, mira, de verlo todos los días en mi consultorio, tengo la firme convicción de que puedes hacer algo, pero que no es conveniente hacerlo sola. Un hombre nos pregunta, mucho gusto, aunque sea de esta manera. Mucho gusto. Estoy teniendo dificultad para mantener mi erección. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa está muy incómoda y yo muy preocupado. El tantra, ¿qué nos dice de esto? Bueno, el tantra diría ahí, primero que nada, es como, tendría que ser un trabajo corporal. Sí tendría que ver, a ver, ¿qué está sucediendo en mi vida cotidiana? ¿No? Claro, nunca hay que descartar una cuestión fisiológica. Pero de entrada también, el tema del estrés, el tema de la no respiración, el tema de la mala alimentación, de no hacer ejercicio, todo eso tenemos que ver porque el cuerpo deja de funcionar bien si no lo tratamos bien. Y si nosotros no estamos respirando, si nosotros no estamos trabajando con esas partes que alimentan la energía sexual, pues obviamente no va a haber la misma fuerza. Puede ser un bloqueo emocional, puede ser un bloqueo por estrés, puede ser un bloqueo energético, puede ser algo fisiológico. Hay que recurrir a diferentes medios hasta que encuentres esa parte y checar en tu vida qué está sucediendo en tu relación con tu esposa. ¿Está pasando algo nuevo? ¿Hay enojos entre ustedes? ¿Hay alguna inseguridad tuya? ¿Está sucediendo algo, por supuesto, que tu esposa está incómoda y, por supuesto, o molesta y tú estás incómodo porque no es... Seguramente ya está recibiendo toda una serie de impresiones a partir de esto acerca de ella misma que la están lastimando. Entonces, sí tienen que hablarlo y tienen que indagar un poquito qué es lo que está sucediendo en tu vida real, que está afectando este flujo, por así decirlo. Y fíjate esta parte donde ya lo decías tú, la ansiedad, el estrés, todos estos condicionantes que de alguna manera llevan a tener una vida rápida, acelerada, que no permite que te puedas dar cuenta acerca de otros señales que tu propio cuerpo te está indicando. Entonces, efectivamente hay que trabajar con el cuerpo, reconectarte con este cuerpo y, claro, que un elemento que no está ayudando tampoco es la respuesta de ella, quien, por supuesto, bueno, es que esta es la mejor forma que tiene para responder. Entonces, quizá también orientarla a ella para que entienda desde esta información que no necesariamente tiene que ver con ella, aunque si bien es cierto algo que sucede entre los dos, pero, bueno, finalmente algo que pueda darles una explicación a cada uno. Mi sugerencia sigue siendo, acércate, pero en esta ocasión es con un experto en terapia sexual, que sería importante decir que no todos los que se nombran sexólogos tienen la capacitación para manejar este tipo de disfunciones. Acude con un terapeuta sexual donde puedas trabajar tanto tú como ella, que puedas saber y entender que, bueno, no es algo contra ella, que esto puede ser muy difícil, pues, y que precisamente por esto responde de esta manera. Y, bueno, también, si quieres nuestro teléfono, 681-1993. Oye, estoy dando mucho a mi teléfono, nunca lo hago así, pero 681-1993. Yo te voy a decir una cosa, aproveche, porque no es fácil encontrarse una persona que tiene la preparación de terapeuta sexual, que es sexóloga, y además toda una serie, y anexas, como dirían. Entonces, yo creo que es bien importante capitalizar esa gran oportunidad que tiene aquí en Tijuana. De verdad, se los digo. Muchas gracias. Ahora, y viniendo de una persona que, la verdad, me parece tan brillante, pues, bueno, es doble al agua, ya se me va a poner roja. Una mujer dice, tengo una pregunta, ¿por qué dan ganas de llorar después de tener relaciones sexuales? No pasa muy seguido. Llevo nueve años con mi esposo y me ha pasado como cuatro veces. ¿Tú has sabido de esto? Bueno, yo he llorado ante la desgracia que ha pasado. No, estoy contorreando, pero sí me ha pasado. Cuando he tenido un orgasmo muy fuerte, de repente me suelto a llorar. Y es una emoción, no sé si, digo, puede ser que llore porque de verdad estuvo terrible la cosa y ahí no hay nada que hacer. O que de verdad, de verdad, lo que pasa es que la energía, cuando viene desde, la energía sexual viene desde abajo. Pues, empieza a recorrer hacia arriba y pasa por el corazón. Y si estás con algo, imagínate lo emotivo que es esta gran emoción, esta gran sensación de tener un orgasmo, es una entrega absoluta. Entonces, abre tu pecho y sale el llanto. Energéticamente, desde la psicoterapia corporal, es algo bastante sencillo de entender y muy delicioso. Iba a decir muy delicioso, pero delicioso. Claro, y fíjate, tiene que ver también con estas emociones que en muchos otros momentos se destapan como una situación extrema de euforia. Hay muchas personas que lloran de alegría y que es genuino. O sea, es como una explosión intensa de energía. Mira, si ya quieres una explicación más científica, también tiene que ver con que en el cerebro está bien pegadito la parte del placer, ¿no? Con la parte de la alegría, con la parte del llorar. Y también hay otras que de repente hemos podido carcajear durante. Así es. Y es extremadamente placentero, ¿no? Entonces, mira, si es por el cerebro o es por la energía, tú disfrútalo y entiendes una necesidad que tu alma y tu cuerpo está teniendo y vívela como tal. Si te pones a pensar que el llanto solamente es por tristeza, probablemente puedas estar confundiendo eso. Sin embargo, a quienes les pueda estar sucediendo consistentemente, pues a lo mejor sí puede ser señal de que hay una tristeza que es importante y que está reclamando tu atención en tu vida. O hay quienes en casos extremos pudiera ser el recordar alguna experiencia muy, muy negativa, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces solamente tiene que ver con una emoción que se desborda. Así es. Vívela y quizá haya un mensaje para ti emocional detrás de ello. Más que lo que quieres ver con tus ojos, ve con tu corazón. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!